Aquí, Manuel es malo, en... Borderlands, no, es broma Left 4 Dead 2 Bueno, seguimos jugando aquí al mod este que me he planteado más o menos sobre Borderlands, ¿vale? Parece ser que el primer episodio gustó A ver, cuando digo que gustó, que tampoco que se llevase ahí un millón de reproducciones ni nada por el estilo, ¿vale? Ustedes me entienden Que dentro de lo que se cabe, sí, fue un poquillo, un soplillo de aire fresco, ¿vale? Les comenté que, bueno, las razones por las que la traje Que ustedes podían descargar los mismos add-ons y mini-mods para que los instalasen ustedes y los jugasen y así le dieran más vidilla al juego y se alargasen un poquillo, ¿vale? Y hoy me gustaría decirles lo siguiente La verdad es que me gustaría jugar con ustedes Ya fuese, por ejemplo, a este mismo juego, sin los mods o con los mods que estoy ahora instalados, ¿vale? O a otros juegos, pero claro ¿Qué es lo más difícil de todo? Lo más difícil de todo es quedar La mayoría de ustedes, la mayoría de mis seguidores, ¿vale? Sois mexicanos Y lo que mata primero es el horario Muy, muy, muy diferenciado Después es la conexión, ¿vale? Si por lo que sea, yo tuviese que crear una partida Imagínense, en Borderlands 2 En este mismo juego O en otro juego El que debería crear la partida soy yo ¿Por qué? Porque... ¿Cómo les enteraría a ustedes, no? Que al fin pudiésemos haber quedado Y que mi partida se hubiese visto todo el rato Asaltos, asaltos, asaltos Entonces, lo que irían a salto Lo más seguramente sería ustedes Pero claro, yo la partida sí podría grabar la fluida Lo dicho Localización La partida sí, ¿vale? Internet así en general Y bueno, otros problemas que pudiesen surgir Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Les gustaría jugar conmigo? Sí, no La verdad es que a mí, lo dicho Sí me gustaría, pero claro ¿Dónde estoy jugando yo? En PC, ¿vale? Ya saben ustedes Eso de jugar en consolas Cuando merezca la pena Y la verdad No está el tema muy bollante en las consolas Por no decir que... No, no es que me guste mucho Quita, hombre Se ha tirado un pello La dificultad Que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Es como la última vez La difícil Aquí a más dificultad Más zombies hay Tienen más agresividad, ¿vale? Y son un poco más y más resistentes Y los infectados especiales Estilo... Estilo este, por ejemplo El changer y demás, ¿vale? Son más listos Vamos a coger el palito Vamos a coger el palito ¿Y por qué no, vale? Estoy escuchando un jockey Sí Se me olvidó comentarles también La última vez que... Me cago en la leche Había otros... Bueno, añadidos O minimods Sobre... Con temática borderlands, ¿vale? Pero que no estaban tan, tan currados ¿Vale? Hay que decir Lo de los psicópatas estos Estaba bien curradillo, ¿vale? Lástima que los modelos Pues lo he dicho No se puedan despiezar Si no, ya sería la polla El pavo se hubiese sacado el pito Aquí en directo Pero bueno, nada Lo he dicho Se agradece el detalle, ¿vale? Se agradece de verdad el detalle Madre mía Cuántos psicópata En una misma habitación Joder, lo he dicho Cuánto... Pa'ca Atención Ahí tenemos... ¡Eh! Este es el de antes Sí, este tiene los huevos de cer de antes Había algunos infectados especiales Que sí tenían buenos skins Y bien hechos, ¿vale? Y otros, pues que no los tienen directamente Por ejemplo Este es el Hunter Simplemente un Skag Por ejemplo Un Tank Podría ser un psicópata Súper cabronazo Súper malo Ahí... Todo lo que he perdido, ¿no? ¿Qué podría ser, por ejemplo El Smoke? El que está todo el rato Alargándome la lengua Y una Witch ¿Qué podría ser una Witch? Así en temática Borderlands Pues nada, lo he dicho Eso se... Joder Eso se... Se les tiene que ocurrir a esta gente Vamos a... Pillar esto Estoy escuchando a Chang'er Por ahí, ¿vale? En este juego Las orejas Tienes que andar Bien espabiladillas Mierda, ahí lo tenemos Mierda Enano, dice Quita, 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 quita Uff No sé ni cómo he sobrevivido casi ¿Vale? No sé ni casi cómo he sobrevivido Es fea Splinter por ahí Pegando escupitajos Ahí está, gente Adrenalina Que la han sustituido La última vez la vimos ¿Vale? Por... Las jeringuillas de curación Las que van cayendo por drop En el suelo Me haría farta municiones Porque aunque esto no sea Borderlands Lo he dicho También me van haciendo farta Bueno ¿Qué dices? ¿Pero quién me tiene? ¿Quién me tiene? ¿Qué pasa? Se me ha quedado una textura bugueada ¿Vale? Fíjense bien en la izquierda ¿Vale? Sí Se me ha quedado una textura un poco bugueada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí lo tenemos Trae esto para acá ¿Qué nos puede hacer falta? Nos puede hacer falta ¡Quítate ¡Quítate! ¡Hombre! Bueno Venga, gente Vamos Sí, vamos bien ¿Vale? Más o menos todo el mundo Bien de salud Cuidado con esta gente Ya saben cómo son los zombies De este juego ¿Vale? Pueden aparecer En cualquier lado Los especiales también Tienen dentro de lo que se cabe Una I Bastante aceptable Y buena ¿Vale? Por muy juego de zombies que sea No van a ir solamente a tragarse las balas ¿Vale? Van a intentar siempre esquinarse O estar medio escondidos Y cosas así por el estilo Vamos a curarnos Porque, lo he dicho No sé cómo me las he zapeado Como para que Me pegasen una manta de palo rápido Estoy escuchando un smoke De esos Una splinter Vamos Que lo que escucho Ahí hay dentro de un tank Estoy escuchando chillidos Y no me gusta nada Me cago en la leche Y yo sin una bala Y yo sin una bala Este nos va a hacer el lío A todos Pero rápido ¿Vale? Lilith Lilith Corre Salta en fase Me parece estar escuchando Se lo van a tener que cargar Los compañeros Yo lo siento No voy a meterme con un tank Con un hacha ¿Vale? No, pues voy a tener que hacerlo Me parece ¿Saben? Venga Para allá Ese bicho es un carajo de grande Mierda, 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 mierda No te mueras Claro que la segunda oportunidad Aquí no es como en Borderlands ¿Vale? Imagínense ustedes Que por matar un zombie Consigue una segunda oportunidad La peña Entonces Vamos No deberíamos de estar Muy, muy nerviosos Vale Estoy escuchando Lo dicho Viene Otro smoke Aquí arriba Alguien más Estoy escuchando Vale Oh, miren lo que hay aquí ¿Vale? Un skin aquí de arma ¿Vale? De Dahl Si se están fijando bien Hombre, como para no se fijarse Anda que no es llamativo ¿Vale? Está enmoradito y todo Qué detallazo Pero cuánto niño Pero cuánto niño ¿Dónde vais tanto? No, mierda, joder No había sitios por el que ponerse Y yo voy aquí Miren, fíjense ahora Sinceramente Yo creía que el PC Iba a petar ¿Vale? Como los modelos estos Lo he dicho No revientan Estoy escuchando Un Bloat O Bloomer O como coño sea Está ahí adentro No, está ahí Vale, bien pillado Lo he dicho Los compañeros son listos a rabiar ¿Vale? Tienen una buena IA Quita, hombre La verdad es que Los zombies Y los psicópatas No son muy diferentes ¿Vale? ¿Por qué? Tanto a los zombies Como a los psicópatas Les gusta Bueno Las balas Les gusta la gasolina Los barriles explosivos Las armas cuerpo a cuerpo En una reunión Yo creo que se llevaría muy bien ¿Vale? ¿Y a cuáles son tus gustos? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¿Cuáles son tus gustos? Pues prácticamente los mismos Que los tuyos ¿Vale? Prácticamente los mismos Que los tuyos Voy a echar aquí Unas aspirinillas ¡Joder! ¡Coño! Después Me empiezo a preguntar ¿Por qué leches Estoy tanto caro? Lo raro no sería Lo raro es Que no me haya muerto todavía Vale ¿Ahora qué pasa? Madre mía Se han revolucionado Viene un Chang'er de este Sí, ahí lo tienes Venga Ahí tenéis ¿Me va a dar Chang'er este También de los cojones? No Pero bueno Un algo bueno hecho ¿No? Gracias por las pastis Pero todavía no me las tomo Hay una witch No tengo ningún skin Puesto para la witch ¿Vale? Pero lo dicho ¿Cómo sería en temática Borderlands? Mierda Es que está puesto en este Es que está Es que también ¿Dónde te has puesto, cariño? Ese sonido me suena Ese sonido me suena Dice Es que Es que Vaya Encima se mueve ¿Saben? Que como a la angelita Se le ilumine un poquillo O se le dé un balazo Cualquiera no lo aguanta Y va en este nivel de dificultad ¿Vale? La puede liar parda En cualquier momento Es que se ha puesto En un sitio guapo Lo dicho Cariño Muévete Estamos todos ahí Mirándola Escuchando a la A la llorona Fíjense Todos llevan las armas de Dal ¿Vale? La verdad es que está guapa el skin Habrá que cargársela ¿No? Me dicen Espérate Voy a tirarle aquí el este Y después Que sea Lo que Dios quiera ¿Vale? Bueno no No hace falta Ya se empieza a menear Hacia acá A ver Bordéenla No le hagan ruido No la toquen Ni nada por el estilo Vale Golosinas Para adultos Uy el AK El AK Vamos a pillarnos Un AK ¿Vale? Buenas Madre mía Pues nada Haremos lo que pide aquí el señor loco ¿Se imaginan que aparece aquí el grillado? Pudiera ser Pudiera ser Pero bueno No se le habría ocurrido a nadie Mi oferta es limitada Mi oferta es limitada Dice Estáis todos Sí Estáis todos detrás Ahora vamos a abrir Y se va a abrir aquí en una tangana guapa Más nos vale pillar las coca colas Más nos vale también encender la linterna ¿Vale? Que parece que estoy peleado con la linterna Debo curarme En cuanto se arme el follón Tiro La granadilla Y salvamos el culo un rato Dios, Dios Venga A correr A correr Me cago en la puta Mira, dejadme en paz ¿Vale? Venga Y Y de pillarlo Madre mía La luz Y la ambientación ¿Cómo está, eh? No me digan que no son buenos ¿Qué ta coño? Gente Hay que salir de aquí ¿Vale? Que te quites Leches ¿Coscorrones quiere que te mate? Pues a coscorrones te mato Eso es Vengan en fila Latas Más que latas Tienes las botellas ¿Vale? Más que latas Tienes las botellas Te he visto, cariño No te creas No te creas Que no te he visto Ahí lo tenemos ¿Vale? Este truquillo Lo usaba mucho Cuando jugaba por internet ¿Vale? Coger Tirar así las latillas Y así Y así ganar un poquito De margen El pavo este Nos tiene que abrir El siguiente lado Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Verdad, la witch está Bueno, la witch está Igual donde le ponga ya Estará al otro lado De la tienda Corred, corred Salvar a la sirena Salvar a la sirena Venga, anda No digas palabrota Hombre Vale Nos abre el camino De manera disimulada ¿Vale? Aquí el colega Mataría al tío Por unas coca colas Me parece a mí Y nada La verdad es que Creo que cumple ¿Vale? El tío cumple La witch sigue por ahí llorando Pues nada Que siga llorando Porque nos vamos Que siga llorando Porque nos vamos Ahora el siguiente nivel Era un centro comercial Y la verdad es que También estaba bastante guapo Aquí no hay nadie más Está extrañando esto Recargo Mientras tanto Balas incendiarias Balas incendiarias Aunque en verdad Estamos prácticamente Al lado ahí Del Del refugio Pero bueno Ahí, ahí Otra cosa que le gusta Mucho a los psicópatas Y a los zombies Es salir ardiendo No sé si han fijado Aquí hay un bloomer De esto seguro Y si Y ahí está Y si no Estaba ahí Estaba cerca De ahí Venga queridos compañeros De mi vida Nos vamos yendo ¿Vale? Que el episodio Ya ha estado entretenido Quita Hombre Hagan el favor Mordecai Igual que la última vez Mordecai Entra Gilipollas Que nos tenemos Que despedir Así que nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias